El ajedrez, el taekwondo y el karate se hicieron presentes en la primera semana de juncos y nosotros le contamos un resumen de lo que sucedió. Los atletas de la disciplina de taekwondo compitieron un día en las modalidades Pomsai o formas tradicionales y Kyorugi o modalidad de combate, tanto individual como en parejas, femenino y masculino. El Kyorugi o modalidad de combate por equipos y Pomsai en equipos fue a manera de exhibición. El oro en la tabla general de taekwondo femenino fue para la Universidad Nacional con 47 puntos, plata para la UCR con 34 puntos y el bronce para el tecnológico con 18 puntos. Destacaron en Pomsai Femenino Élite de la Universidad Nacional, Johanna Soto con medalla de oro y Amanda Chacón con plata. Génesis Brenes de la UCR con medalla de bronce, al igual que Génesis Murillo de la UNED. El medallero general masculino en taekwondo lo lideró la una con 43 puntos, en segunda posición la UCR con 26 y en tercer lugar el tecnológico con 14. En Pomsai masculino élite, Elian Ortega de la UCR obtuvo oro, Leiner Cubero de la Universidad Nacional la medalla de plata y el bronce fue para Álvaro Alvarado de la UNA y Claudio Cotto del TEC. Participar en eventos con la universidad como juncos, ya sea en juduca u otra competencia, uno me llena de felicidad poder representar a la universidad y dos me sirven muchísimo como preparación para mis otras competencias y siento que es mi manera de dar ese granito o dar esas gracias a la universidad por todo el apoyo y pues el día de hoy hasta beca por deporte tengo, entonces estoy extremadamente agradecido de representar a la U y darles esas medallas. El equipo de taekwondo de la UCR obtuvo siete medallas de oro, dos medallas de plata y cinco medallas de bronce. En ajedrez se desarrolló un torneo individual, un torneo por equipos y un torneo blitz o de exhibición. El equipo de ajedrez de la Universidad de Costa Rica se colocó como campeón absoluto con medalla de oro en todas las categorías. Después de cinco rondas la ajedrecista Christel Díaz Charpentier se colocó en la primera posición del torneo individual femenino y luego de siete rondas David Cabeza Solano en la primera posición individual masculino. Para estas últimas semanas hemos entrenado bastante fuerte con el equipo de la universidad también a nivel individual verdad para tratar de hacerlo mejor y representar a la U de la mejor manera. Hola yo creo que una parte que hemos priorizado para obtener el resultado que queríamos era como calmar los nervios y como prepararnos bien psicológicamente para las partidas ya que el ajedrez es un juego bastante psicológico donde es un uno contra uno contra la otra persona. Son mis primeros juncos y la verdad ha sido una experiencia bastante inolvidable para mí. Yo tenía bastante ilusión incluso desde que digamos que entré al equipo de ajedrez y la verdad la he disfrutado bastante. El segundo lugar por universidades fue para el instituto tecnológico en la rama femenina y para la universidad nacional en la masculina. El bronce femenino lo ganó la UNED y el bronce masculino el tecnológico. Al igual que en taekwondo las competencias de karate do se llevaron a cabo en un solo día. En esta disciplina se compitió en las modalidades de kata o secuencia de movimientos individual y por equipos y kumite o combate. El equipo de karate de la UCR ganó 7 medallas de oro, 5 medallas de plata y 4 medallas de bronce. En la clasificación general por universidades en femenino el primer lugar lo obtuvo la una, el segundo lugar la UCR y el tercer lugar la universidad estatal a distancia. En masculino el primer lugar fue para la UCR, el segundo para la universidad nacional y el tercero para la UNED. Destacaron en karate do, Bruce Elizondo de la UCR con 7 puntos y Keylis Castro también de la UCR con 6 puntos. Así como Cleiber Casanova de la UNED y Jimena Conejo también de la UNED, ambos en cata. La lista completa de ganadores de karate do por modalidad y categoría de peso la puede encontrar en la página oficial de juncos vidaestudiantil.una.ac.cr. Continúe con la programación de 15 UCR y nuestros resúmenes de juncos 2023.